Rocola, thank you for coming, rumbo Gracias En la vida conocí Mujer igual a la flaca Coral negro de la Habana Tremendísima mulata Cien libras de pie y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan Por un beso de la flaca daría Que fuera por un beso de ella Que solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría Aunque fuera por un beso De aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás No recuperarás Los momentos felices Que te hizo vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás 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 Nuestros días felices Recordarás Nuestros días felices El sabor de mis besos Y entenderás Y entenderás Y entenderás En un solo momento Que significar Que significar Un año de amor Para los despedida Para los despedidos Para los despedidos Para los despedidos y 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